Hola y muy buenas a todos, soy Toque Jordi y os traigo mi primer Road to World y va a ser con la EVEN60 y voy a estar aquí con Ojeda ¡Hola! Bueno, si lo oís con voz de pito es porque ha descubierto el chisme que le llamo yo y nada, no hagáis caso Bueno, esto puede ser un poquito locura los primeros episodios Un poco de... Ya ves, a ver Va a ser largo que me lo veo Ya me he encontrado a primer cheva Bueno, primera muerte y en la cabeza Bueno, ¿y yo por qué recargo? Joder, esto en recargar tarda media hora Así, taca, por aquí, por allá Me cago en Dios Están todos en A, en A, de dominio Pero todos, ¿eh? No se mueven Joder Y yo en mi manía de recargar, tío Hostia, me matan Hostia, me mataron, tío, con racha de tres Bueno, hay que decir que ha sido todo muy espontáneo Ya que no tenía previsto empezar la hora Pero yo le he convencido Ya Pero... ¡Madre mía! No se asoma Que te compren un... Otro pulmón, colega A ver Me cago en tu puta madre Putas muelas Ay, señora Cuidado, varón Que hay una en A Que está aguantando la respiración del guarro Joder, es que me maté tres tiros, ¿eh? Hostia, por detrás Cada vez tiene más lento que su madre ¿Qué haces? Jordi ¿Qué no lo has visto, tío? Estás girado, tío ¡Hola! ¡Hola, hermano! Eso da que verlo ¡Pero qué respawn! ¡Qué puta respawn es este, tío! ¡Ay, puta locura! Hostia, ¿he hecho empato? Madre mía, sin retroceso esta arma Recarga Venga, tranquilos No hay prisa Está por aquí Ah, ya ha recargado Venga ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Uf! ¡Uf! Me matas y grito No, no ¿Por qué coño recargo? No se mueven, ¿eh? Habla más fuerte Que no se te oye ¡Pero mira a este! Estás desasomado a la ventana ahí, tío ¡Míralo! ¡Qué pro! ¡Qué puto pro! Mira, ese me ha visto, ese me ha visto Ese va a venir, ese va a venir Se están llamando los de Optic Para que pertenezcan al puto clan Cabrón ¿A qué dices? ¡Me cago en Dios! Vale, y me caigo ¡Ah, muy bien! Y me caigo O sea, si no basta Va a estar en la guerra Con esta puta arma Que no mata nada Bueno, si mata mucho Es una tocha Vas a ponerse unos bíceps Ya ves ¡Hostia, el puto martillo de este pavo! ¡Pero tú me cagas! ¡Hostia puta! ¡Y, pero míralo! ¡Hostia, son putas alfombras! ¿Y aquí mi colega se cabrea? Claro Bueno, y le toca un UAV en el paquete ¡Te quieres morir! Joder, paje glitching yo Morit ¡Hostia! Y con la última bala De un cargador de 100 balas, tío Le tenía que matar Y le mato Oye, mis 4 megas De conexión ¿Cómo se notan, colega? Ya ves A ver, esto ha sido muy espontáneo Y yo creo que no estaba bien planificado Que sí, hombre No, no lo veo yo Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Toma, y te mato Gilipollas Tiene que ser esa puta voz Esto Le tengo que poner prestigitación Pero ya Escúchame ¿Te va a oír esta voz en el vídeo? Sí, por Verás, qué risa Ya ves No, no, no El face, no El face, no ¿Por qué coño digo el face? ¡No me lo quites! ¡Pero qué coño! ¿Qué coño? Oye, tío, es imposible Ya ves A ver Te voy a observar por aquí Ahora que te echa a pita esto ¡Orgasmo personal! Joder, este de un tiro le he matado No muere, no muere, no muere Vale, asomada No se asoman, tío ¿Dónde está? ¡Asómate! No, no, no se asoman Me cago en Dios ¡Hostia, que lagazo! Están en fe En fe ¡Oye, que mancha de ecos! ¡Hostia, se le ha pegado la sentence! ¡Hostia, me mata, tío! Eh, 12 y 9 con esta arma No está nada mal Para ser el primer episodio ¿Qué? Eh, la llevas sin nada Sí, sí Piénsalo Sin absolutamente nada Ni retroceso, ni nada La tenía nivel 1 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eres! Con el MSR ahí haciendo gelinching Dejan No dejando de apuntar ¿Eres un pro player? ¡Oh, sí, nene! ¿Y tú? ¡Qué bueno eres, colega! ¿Y este? Hola, tonto Me despaso Uy, ese predito Al que me lo vi a venir yo Ha rozado la cepa No mueren, tío Te ha pasado rozando el escroto Me pongo la cetada A ver ¡Míralo, colega! ¡Míralo! ¡Míralo! Me tiene un puto pelo Mira, la mierda partida Tira para atrás Mira Jugón, ¿eh? Mira Ay, no Jugón, ¿eh? Jugón ¿Ves? Ya lo decía yo Ah, la barret Cojo la barret Y me caigo Y me vuelvo a caer Coño Sube Hostias Hasta las nubes Póllate a mi prima Madre mía Prima, prima, prima Qué asco de gente, colega ¡Qué asco, tú! Que dice no sé qué De la prima, tío ¡Míralo! ¡Madre mía, tío! El del puto burger Con la MSR, tío Mira eso, colega ¿Tú ves eso normal? En este juego nada de eso normal No Y ese tío Y esa planta Madre mía, tío Hostia Me pillo tu Tu MSZ del suelo A ver qué tal Te vas a cansar los brazos Qué, qué mierda Y yo cago con última batalla En esta clase, tío Me cago en mi hermano Salir aquí va a ser Un suicidio Pero bueno ¿Veis? Es una samovilla ahí En toda la partida ¿Para qué? Ya Eso digo yo Es que tío No llevo Mira, racha Es que Míralo Míralo ¿Cómo se va La MSZ del suelo? Dios, tío Es que estoy por ponerme La Me tengo que ponerla Barret, tío En un segundo A matar a los No No, no, no Es que estás en tu rod Sí, pero es que hay dos camperos Ahí al fondo Que con esta mierda Cosa que no sabe apuntar Es que no No, no apunta A ver A ver, con la MP9 No, y esto Joder A la mierda Oye Me cago en tus Putos muertos Joder No, yo me la Es que me la tengo que poner, tío Que no Que es un puto segundo Para matar a ese, tío Venga, tío Puto Eres un Eres a voz de pitufo, tío ¿Dónde vivas? Oh, agua, fiestas Pobrecito Oye ¿Dónde salen, tío? A ver, a ver Mira, es en el mismo sitio Es que no aprende, eh ¡Madre mía! Déjame ponerme la barre Que lo reviento, coño No Joder A ver si me la voy a poner Oye Que no Te pego Me la voy a poner Ay Seuchi pego Ay Ay Seuchi pego Tu puta madre ¡Tu puta madre! ¿Cuántos putos rojos, colega? Hostia, tú Es que no se mueven ¡Bien! Oye Puta mierda Mira que tiene la tipe Espera, es que como lo enganche Esto da ¡Esto da asco, colega! Sómate Si eres hombre Oye, que haces disparar A todo el tío Ahora voy Y te lo quito Toma Tú, que se va a acabar por tiempo la partida Es que no se mueven Ya Joder Me muevo yo más Con una Con esta arma Que ellos con un subfusil, tío Y me voy a hacer la última Porque soy así de chulo No, 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 no Claro, tío Claro Ya sé de partida, colega Hago un tu Putas guardas Y me hago yo la última Y es que soy un puto bestia Vamos Que la lomba ha ganado ¿Majas? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Estás contando Sí, señor Sí, señor ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué cosa más falta? Ay Bueno, pues esto ha sido todo Calla Calla, pitufo Esto ha sido todo Bueno Esto ha sido todo Esto ha sido todo Ya sabéis Like y favoritos Y hasta la próxima ¡Gracias!